¡Suscríbete al canal! La luchada deportiva que te admira, campeón de sin jornadas victoriosas, valiente triunfador que orgullo sus vidas, el símbolo aurea azul de tu divisa, se enciende y resplandece como el sol, cada vez que la cancha se electriza al estallar de la victoria y el gol. Rosario Central, morgador de campeones, con Rosario Central, vibra los corazones, corazones rosarinos que te aclaman, que tus glorias, tu entusiasmo inflama. Con Rosario Central, rubrica la victoria y el laurel triunfal, reverdece en su historia, es historia calonada de coraje, y así me sorparla, gloria eternal de Rosario Central. Buenas, sean bienvenidos nuevamente a esto que es Banda Canalla Radio, mi nombre es Víctor Bilsky, y esta semana tenemos mucha información para compartir con todos los hinchas de Central, y los invito de paso a suscribirse a mi canal, ve corta, ve larga, ve corta videos en Youtube, ahí le dan like y activan también las notificaciones para mantenerse informados. Así comienza nuestro programa de hoy. Vamos a hablar del partido con defensa, la forma en que Central salió a jugar el partido, lo condenó en la noche de Florencio Varela sin asumir protagonismo. Jugó en su campo, se vio superado por un rival que le hizo dos goles en los primeros minutos del partido. Recién en el segundo tiempo, con el ingreso de Rubén, primero Gaspar Duarte, después el conjunto del equis reaccionó, se apropió del partido, pero no pudo más que lograr un descuento que solo sirvió para restar dramatismo en los minutos del encuentro. Central tuvo un mal comienzo del partido sin atención a la pelota, se paró en su campo, no ofreció disputa del juego, el rol pasivo que adoptó el canal ya lo puso a los pocos minutos en una situación comprometida. Defensa encontró espacios, atacando por sobre todo en el lado derecho. A Alan Rodríguez lo desbordaron con frecuencia, en una combinación de pases, Molina llegó hasta el fondo y la hizo un centro detrás, se conectó de cabeza a Miritelo para sorprenderlo a Brón. No daba señales el equipo del equipo. Cuando el delantero local señaló un segundo gol en gran dimensión, Miritelo corrió el área, Soto le lanzó un centro vertical que esperó, dando la espalda a la pelota, cuando la bajó frente a su cara le desvió con la punta al pie derecho al segundo palo. El local fue superior en el juego, le hizo una diferencia de dos goles en tan solo un cuarto de hora del juego. Fue allí cuando Central se lanzó al campo rival, aunque más por compromiso que por convicción, porque Copetti cae en fuera del juego con frecuencia. Todos los partidos. La búsqueda por el descuento fue sostenida en Central, empujado por Malcorre con Rubén en cancha. Pero Central tenía precisión en último pase, en los últimos metros. En general, el 10 Canalla falló cuando soltó la pelota. Por eso demoró más de una hora de juego para generar situación de gol. Fue con un cabezazo de Rubén en el área chica que debió a Bologna con buenos reflejos. Defensa estuvo cómoda en la ventaja. No se planteó sacar a Central de su campo, hasta que llegó al descuento un corno y un cabezazo de Quintana sobre el área chica. Fue bueno el ingreso de Duarte y pide titularidad en Central. Le agregó movilidad al ataque. Y en el cuarto de hora final, la ilusión por el empate estuvo latente. Defensa no volvió a pisar el área de Rubén. Pero a la insistencia ofensiva de Central le faltaron ideas. Porque solo generó peligro en las pelotas paradas donde Mayo y Quintana ganaban siempre. Central volvió a perder. Lo hizo con el último de la tabla, un rival que había ganado solo dos partidos de los 17. Y este es el equipo que presentó Lecky. Bron, Coronel, Mayo, Quintana, Rodríguez, Ibarra, Ortiz, Giacone, Malcorro, Lovera y Copetti. Bueno, Franco, ¿están calientes, con bronca? Sí, la verdad que sí, regalamos el primer tiempo. No entramos de la manera que vinimos a hacerlo, así que nos costó caro eso, regalar el primer tiempo. ¿Pensás que merecían por lo menos un punto acá en Varela? No, no sé, la verdad que intentamos todo el segundo tiempo. Tratamos de encargar el segundo tiempo de otra manera, diferente al primero, que fue lo que fallamos. ¿Por qué pensás que le cuesta tanto al equipo sacar tres puntos de visitante? La última vez fue en la fecha ocho contra gimnasia y también que ganaron dos partidos seguidos, justo el clásico y la fecha ocho. Sí, la verdad que tenemos que ajustar eso, hay que ajustar. Venimos trabajando para eso, para empezar a ganar de visitante, pero bueno, no se nos está dando, así que hay que trabajar más todavía. Ahora fecha FIFA, ¿viene bien el descanso para el plantel para encarar lo que viene? No, la verdad que hay que entrenar el doble, así que vamos a tener que remontar esto. Pues una vez que empiezas a competir, es tarde, o la montaña que tenés que subir es demasiado empinada para poderse vertear. Me parece que no se puede dejar pasar, sobre todo los minutos iniciales y el primer tiempo, para después tener que revertir una situación que se torna demasiado compleja. Matías, ¿cómo estás? Buenas noches, y un poco siguiendo sobre ese tema, es verdad, porque son varios ya los partidos que pasa lo mismo, y hay una cuestión que hoy a lo mejor no fue, digamos, tan sorpresivo, pero como que el rival lo ha salido muy de entrada. Mirá, si analizamos, el año de visitante ha costado a lo largo del año entero. Creo que la realidad del segundo tiempo es buena, creo que después tal vez hubiésemos merecido algo más, pero hay que trabajar, esta camiseta no puede regalar ni un minuto. Entonces, me parece que por ahí está la clave, porque cuando el equipo se revela compite y está a altura. Entonces, me parece que el análisis es el que venimos a hablar. No, es que el que esté preparado para jugar de distante con esta camiseta tiene que estar adentro y esta camiseta tiene que jugar de igual a igual en cualquier cancha y en cualquier situación. Entonces, hay que entender que en el fútbol de hoy y en este club no se puede dejar pasar ni un solo minuto. Vamos a hablar del femenino que viajó a Buenos Aires para medirse ante Platense, un cruce clave por la permanencia y cayó por la mínima sobre el final del partido 1 a 0 por la fecha número 10 del clausura. El elenco de Barrio de Arroyito le sigue costando aguantar los resultados, se quedó sin nada en un partido en el que no se destacaron muchas ocasiones de gol, pero en el que estuvo mejor escaramar. Sobre el final de la primera parte Platense tuvo la situación inmejorable para abrir el marcador central, volvió a quedar mal parado, se desmarcó Milagro Martín y encaró al área. Paulina Prín intentó cortar el ataque pero llegó tarde a la pelota y cometió una falta que le valió al calamar un penal y a ella una tarjeta amarilla. Martín fue la encargada de rematar desde los 12 pasos pero la arquera Canalla le adivinó el tiro, desvió el remate para dejar el partido 0 a 0. Ya en el complemento las acciones fueron menores, sin embargo faltando dos minutos para terminar el partido aparece Araceli Pereira y abre el marcador. La jugada llevó otra un tiro libre ejecutado por Martín. El centro pasado no encontró a la delantera local ni el rechazo de la defensora Canalla porque el rebote le quedó a Espinoza que remató y se encontró con un desvío de Aprile. La pelota le terminó quedando en los pies Pereira que de derecha la metió en el ángulo. El triunfo le permitió a Platense ampliar la ventaja de la tabla general y alejarse de los últimos puestos, mientras que central necesita sumar de a tres estas fechas siete, que queda más o menos, ya que hoy se encuentra en zona de descenso. Las once ante el calamar fueron a Pile en el arco con ser defuntado coronel de Heroya en la defensa, Gamonte, Sarguero, Giovanna Fernández y adelante Loniro y Lourdes Martínez. Vamos a ver de las obras que continúan en el club. En este caso compartimos imágenes con informes acerca de los avances en lo que es la construcción de vestuarios para las canchas de césped sintético Marco Rubén de Ciudad Deportiva. Hubo estudios previos porque se realizaron relevamientos, tareas de topografía, proyectos de arquitectura, cálculos estructurales, estudios de suelos. Se avanza sobre el proyecto de la instalación y terminación en general del edificio. Hubo demolición y tareas de movimiento de suelos. Una de las premisas del proyecto fue no tocar ningún árbol por lo que se adaptó el mismo a la vegetación del lugar. En cuanto a estructura de hormigón, se realizaron tareas de replanteo de fundaciones y hormigonado de las mismas. Se hormigonó también la viga perimetral de encadenado. En cuanto a la cubierta, se compraron elementos metálicos estructurales de la cubierta y lo que es el termopanel ampliar en la misma. En cuanto a mampostería, se comenzó a levantar la mampostería perimetral de los vestuarios proyectados con bloque de hormigón visto. Las paredes por las que pasarán las instalaciones sanitarias irán revestidas con una segunda pared de ladilla hueco. Los revoques ya se encuentran ahora el material necesario para la ejecución del revoque bajo revestimiento de la obra. Contra pisos se ejecutarán una vez finalizadas las instalaciones sanitarias. Pisos, revestimiento, se compró todo y está a la espera de su arribo. En la carpintería ya se encuentra en proceso de la compra de la totalidad de lo que son puertas y ventanas. En lo que es instalación sanitaria, se aguarda el material necesario para ejecutar la instalación de lo que es cloacas, desagües y provisión de agua de la obra. En la instalación eléctrica, esta instalación se encuentra en estado de proyecto definiéndose los materiales para la compra. La pintura se va a realizar al final de la obra y entre otras cosas se estudia la localización de un cerco perimetral y un montón de acceso al sector de vestuario. Está previsto para tres meses esta obra así que para fin de año ya estaría todo listo para su inauguración. Vamos a ver los juveniles de central que se enfrentó a Independiente por la fecha 24. El Canalla obtuvo 14 y 18 puntos en la jornada. Las categorías mayores jugaron en Avellaneda, mientras que las menores en Ciudad Deportivo vemos las imágenes. La cuarta empató con Independiente 0 a 0. La quinta se despachó con una goleada de 4 a 1 con goles de Moreno, Piozzi y Carricero. La sexta se trajo un empate 1 a 1 con gol de Parodi. En tanto, en Granadero-Vaigorria, la séptima de central, ganó 3 a 1 con goles de Neger, Gares y Fernández. La octava empató 1 a 1 con gol de Cristiano. La octava empató 1 a 1 con gol de Cristiano. Y la novena se despachó con una goleada de 3 a 0 con goles de Zurita y Valenzuela. En el marco de la undécima fecha del segundo torneo de la Copa Proyección, la reserva de central cayó a 1 ante Vela en Villa Olímpica. Mateo Serra hizo el gol del equipo, dirigido por Román Rapón, que por lo menos hasta que jueguen este viernes River y Reyes siguen liderando su grupo. Vélez fue un justo ganador, haciendo el balance de los 90 minutos central. Solamente fue superior en el primer cuarto de grava de la segunda mitad, donde logró el empate por intermedio de Mateo Serra, que ingresó por detrás de todos. Bueno, luego de una pelota que perdió Kevin Silva tras un saque de esquina de Santiago Segovia. Como formó el equipo de Rapón y con Damián Fernández Larco, Eliao Campos, Silva, Muria Cardoso, Beltrán, Serra, Duarte, Segovia, Peloso y Ponce. Nos vamos a despedir del programa con una leyenda. Omar Palma falleció a los 66 años, el ex y el mejor 10 de todos los tiempos, el tordo. Producto de una CV estuvo enterrado una semana, tercer operado murió el lunes por la noche y el martes por la mañana se presentó oficialmente el parte por los médicos que lo atenían al hospital italiano. Fue velado ante una multitud en el gigante durante dos días, lo que fue el martes por la tarde y miércoles por la mañana. Cientos de personas se acercaron entre ellos. Samora, el ex-news, ni respeto para él. Así nos despedimos mostrando imágenes de cómo jugaba la palabra de sus ex-compañeros y este programa le rinde el merecido homenaje. Hasta siempre, Omar Palma. De Central, de Central, de Rosario Central, Omar, 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 Arnaldo Palma. Vas a inundar tu felicidad, pasiones que no tienes. Vas a inundar tu felicidad, pasiones que no tienes. El jugador de fútbol, si a uno ha jugado muchos años, siempre hay que estar atrás, porque no todos son iguales. Siempre uno hay que tenerlo más cortito que el otro. Acá la experiencia también quiere decir mucho. Le diste al alba un champú, un pasaje para un viaje más que feliz. Te tranquiliza, te espera, te sombra. Pero creo que gracias a nosotros pudimos dar vuelta a este resultado. Cuando termine el campeonato me voy a tomar las vacaciones y después voy a pensar. De todas maneras, esto por ahí te da ganas de seguir, pero yo voy a tomarme las vacaciones y cuando tenga que volver el 16, voy a decidir si puedo, si voy a seguir o no. Y quiero saludarlo, aprovechar a Miguel Russo. Miguel, te mandamos un beso grande. Primero, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andas, Miguel? Hola, Mariano, buenas tardes. Estoy muy bien, descansando en esta etapa, bueno. Y siempre con cosas de fútbol, pero bueno, en un día especial, porque el fallecimiento del negro a mí me dolió, porque compartí mucho tiempo con él. En el 97, en el 98, bueno, y ahora en la última etapa, los entrenamientos, digamos, partidos juntos, no sé. Bueno, estas son pequeñas cosas que pasan en la vida, en las cuales uno tiene un día muy especial, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué hacía cuando eras técnico? ¿Se arrimaba y que te puntaba el vicio del fútbol? ¿Qué hacía él de su vida en esta última etapa? Bueno, en esta última etapa él, bueno, estaba con su familia, tenía sus cosas, y venía, porque esta etapa del club, al principio era abrir la puerta a toda la gente que pertenecía al club, habíamos hablado con Gonzalo, entonces, bueno, venían muchos jugadores, y era el principal, que venía permanentemente, y estaba al lado de una etapa, había los entrenamientos, hablábamos de fútbol, de cosas, de la vida, y compartíamos mucho tiempo juntos, ¿no? Mira, ahí tenemos una imagen que está contigo. ¿Lo tuviste en el 97, Miguel? Sí, cuando era la primera etapa mía, el central, mitad del 97, última etapa del 97, y todo el semestre, el primer semestre del 98. ¿Al negro en la cancha no había que decirle nada? ¿O sí? ¿Improvisá simplemente? No, 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 en la etapa mía jugó un poco más atrás, pero no, sabía todo, entendía muy bien el juego, una visión del partido mismo, tenía que hablar con la pelota, con la pelota parada. La pelota parada, un fenómeno, ¿no? Sí, sí, todo eso. Vos querías, vos no querías penales, vos querías tiro libre. Que no me cobren penales, cobrame tiro libre. Sí, sí, era la verdad, o por favor, o tiro libre de costado, o tiro libre de directo largo. El negro, por esas cosas, la parejaba muy bien, ¿no? Miguelito, joven, Omar, ¿eh? 66 años en el fallecimiento. Sí, joven, y en la cual a uno le duele, porque en definitiva es algo que me tomó sorpresa. Yo había estado un día antes con él, viendo un partido de la cuarta, y se hace con Ñuil, y lo encontré normal, hablábamos todos. Y bueno, son cosas que no esperaban, ¿no? Que se vienen de su propia manera, y es difícil y querida, ¿no? Y si yo voy a cada hincha de Central y le pregunto en este momento, ¿qué está sintiendo? Además de la tristeza lógica del fallecimiento de Omar, ¿a quién perdió el mundo de Rosario Central? Bueno, yo creo que es uno de los ídolos más grandes a nivel de jugador, tres veces por campeón. No es fácil, y bueno, el dolor de son la gente central, tiene ese sentido, ¿no? Pero en la economía existe, disfruto del fútbol, disfruto de las cosas, y bueno, en esta última etapa había que ayudarlo mucho, especialmente el hecho cuando venía y estaba y compartí cosas con el club, ¿no? Muy bien. A River, yo no me quería ir, yo quería jugar la Copa con Central, porque yo sabía que si jugaba la Copa con Central salía campeón con Central de vuelta en la Copa. Y yo me fui con algo que... que no me quería ir, pero yo dije que... cuando me fui que iba a volver y que iba a salir campeón con Central. Y sí, fue así, volví en el 92 después. Al rival negro, palma, golazo. ¡Gol! Negro, ¿qué era para vos jugar en este estadio? Porque habitualmente está repleto, además, cuando juegas Central de local. ¿Qué significaba? Yo creo que esto es... acá usted lo ve, o sea, vacío ahora, pero con 40.000, 45.000 personas acá adentro es... te sentís... no sé, querés volar, porque la gente te lleva, te impulsa. Esta ciudad es probable... Para nosotros el Superman era... Nosotros fuimos compañeros, él estuvo 20 años en primera, así que muchos de los jugadores nos criamos viéndolo a él. En mi caso, él nos enseñó lo que era este club, el cariño por el club, el respeto. Él llegaba una hora antes, se llevó una hora después, vivió para el club. Y bueno, y lo pudo contagiar a la gente, porque la gente lo ama, más allá de haber ganado tres torneos en el club, que es el máximo campeón, él fue siempre una persona muy respetuosa, con la camiseta, con su profesionalismo y su entrega al club. Fueron 20 años jugando en la primera, algunos años fuera, pero muchísimos años en el club, donde dejó un legado muy grande. Hay muchísimos jugadores, el directivo, él hizo grande este club, y bueno, la gente se lo reconoce. Se fue algo antes, hubiéramos querido tener mucho más Omar, mucho más Negro Palma, por varios años más, pero bueno, después lo que le pasó, que se haya ido sin sufrir, sin verlo más, sin alguna secuela, que no era recordar lo que era idea, creo que se fue de una gran manera, y bueno, la gente, su familia, que está en pleno, son una familia muy unida, los Palmas son una familia fuertísima, y bueno. ¿Cómo le dio al Negro? Recordarlo como un gran campeón, como un tipo que regó de gloria a este club, nos dio todo, y nada, agradecerle todo lo que nos dio, hasta el fin de semana pasado, estuvo ahí, acompañándonos, así que... ¿Esa presencia fue el mejor homenaje, esa presencia estando en central quizás? Pareciera que no, pero esa última foto con Miguel, yo estoy escondido detrás de un vidrio, con Pascutini, con el Colo, con el Puma, con su nieto, que también lo acompañaba a todos lados, es una gran foto, eso es lo que también quiero de este club. Él era parte de una asesoría que nosotros tenemos, nosotros lo escuchábamos mucho, a mucha gente grande escuchamos mucho, que nos va ayudando, y él era uno de ellos, y en la etapa del campeonato, cuando se nos empezó a poner duro, Omar vino siempre, toda esa semana, siempre apoyando, Miguel, que es un viejo zorro, que ahí está también, lo abrazaba, se iban a hablar, hablaban sus cosas, privada, y bueno, yo por eso le decía, que el título que nos tocó ganar, también él era, también él fue uno de los responsables, creo que fue su cuarto, porque nos acompañó muchísimo. Un momento duro, difícil, pero bueno, siempre hay que recordarlo al negro, con esa sonrisa que tenía, con esa sonrisa pícara, que después lo llevaba a los partidos, y bueno, con esos recuerdos, yo tengo muchos recuerdos, desde el campeonato 86-87, que yo era muy joven, y me tocó subir a esa camada, de jugadores grandes, como Bausa, como el negro, como Jorge Valvis, así que bueno, muchos recuerdos de esa camada, y ese torneo tan importante, que ganó Central, ¿no? ¿Qué era en la cancha? ¿El negro palma para los más chicos, los que no lo vieron? Un pícaro, un sinvergüenza, un jugador de potrero, un jugador de hueco, en donde cada pincelada, cada pase entre línea, era un adelantado, me acuerdo siempre de un partido, yo había jugado en reserva, en el 87, en cancha de ferro, contra Argentinos Junior, estaba Maradona mirando, y el negro hace los dos goles, para el triunfo de Central, faltando 3-4 fechas, para que Central salga campeón, uno más en el vestuario, un tipo que arengaba, un tipo que las vivió todas, porque también Central peleó el descenso, en el 84, y bueno, gracias al negro, y una camada de jugadores importantes, Central volvió a hacerlo de antes, pelear campeonato, y está siempre ahí arriba. ¿Qué significó el negro palma para Central? Creo que está en el escudo, está en el escudo, está en una estrella que tiene Central, o cuatro estrellas que tiene Central, en el escudo está el negro, en la bandera gigante, está entre los tres mejores seguramente, que va a estar toda la vida en el club, apoyar a la familia, porque son momentos difíciles, porque por la personalidad del negro, y lo que representaba el negro, y que si no fue tan joven, todavía había tiempo como para aprovecharlo, y para que camine por la ciudad deportiva, pero bueno, basta en el recuerdo de todos, escuchando sus palabras, sus videos, haciéndole goles a equipos importantes, y bueno, el recuerdo importante para él y para su familia. Bueno, Mario, un grupo, él es un año mayor que yo, un grupo de chicos, coincidimos en el año 74, mirad la época que estamos hablando, que fue cuando nos fuimos a probar casi todos juntos, ahí a otro Central, era un Central enorme en ese momento, campeón, 73, perdón, un año antes había sido eso, y teníamos todos 14, 15 años, y desde ese momento, empezó esa relación, incluso con el expresidente de Central Córdoba, Carlos Lancelotti, que también en esa época ya empezábamos a compartir, o sea que uno lo conoce toda la vida, una historia de vida en el fútbol, y en un montón de cosas. ¿Qué pierde el fútbol, y la historia del fútbol de Rosario con la partida, Omar? Yo creo que no toma dimensión todavía el Canalla, de lo que fue como jugador, por lo longevo, por lo que ganó, por lo que uno veía en la cancha, tal vez haya sido el mejor jugador con esa camiseta que hemos tenido, a lo mejor soy un irrespetuoso respecto a muchos jugadores anteriores que yo no vi, pero desde que empecé a ver al negro jugar, siempre dije, en una anécdota, nunca le picó mal una pelota a él, fue un jugador distinto, diferente, por su liderazgo, por su calidad, y creo que difícilmente volvamos a ver jugadores como él, un enorme jugador, alguien que fue importantísimo para la gente, para la hinchada, y para la historia de Central, y uno de los pocos que disfrutaba del juego y del partido, no había jugadores en ese momento que se divirtiera, uno lo tenía que ver adentro de la cancha, pero a su vez el respeto que ganó, debutó y al segundo partido fue campeón con Central, jugando en un equipo con jugadores de una enorme calidad, él se destacó, después su carrera adentro y afuera del país, hasta un paso por la selección, Omar fue un jugador y bueno, obviamente una persona que no se va a borrar en el recuerdo de todos los hinchas de fútbol, no solo de los hinchas de Central. Nos pegó mucho porque bueno, la cercanía de muchos años, yo tuve la suerte de que él sea coordinador en su momento mío, entrenador, y después que también Daniel haya sido también mi coordinador y entrenador en su momento, la verdad que uno lo conoce hace mucho tiempo, no esperaba un final de esto, porque la verdad que cuando pasó lo que pasó la semana pasada, se hablaba como que estaba la posibilidad de que se reverta algo, pero bueno, lamentablemente hoy a la mañana la noticia que dieron fue lo que había pasado, pero bueno, la verdad que queda un recuerdo enorme, porque bueno, crecimos al lado de ello y bueno, y hoy lamentablemente ya no está. Así finalizamos nuestra emisión de hoy, y les recuerdo nuevamente suscribirse a mi canal, ve corta, ve larga, ve corta videos, le dan like y activan las notificaciones donde subimos todas las emisiones de nuestro programa, y obviamente hay otros estilos, línea de cinco, el café, centro musical, que se suman a mi canal, no se lo pierdan, se los recomiendo, mi nombre es Víctor Wilsky, y será, hasta la próxima. Víctor Wilsky, canciones de canciones para la gloria del fútbol nacional, Rosario Central, Rosario Central, forjador de canciones, con Rosario Central, divinan los corazones, corazones rosarinos que te aclaman, que tus glorias, como siempre enclaman, otro nombre central, se ubica la victoria, y el amor triunfal, reverdece en su historia, en su historia, jalonada de coraje, y a ser y a ser parla, en la gloria eterna de Rosario Central. ¡Gracias!